Maradona está en México Esa es la noticia que nos va a dar pie a la comunicación No Para, Diego No es normal No es normal, sí, bueno, no, no Vos no sos normal y no es normal que estés en México Estamos equidad Estamos equidad Y que por el viaje, por el viaje Mientras que los hinchas de Los Dorados de Sinaloa ¿Qué? Sienten con alegría la llegada de Diego Armando Maradona Como nuevo técnico del equipo Atención Para los vecinos de Sinaloa La llegada de Maradona Es un dolor de cabeza No lo quieren en el barrio Y le bloquearon la mudanza Según informó el diario El Universal Los vecinos del exclusivo barrio privado Donde planeaba vivir Maradona Le negaron el acceso a los camiones de la mudanza ¿No es genial esto? No, pues el tipo no va a vivir en una casa en un barrio cualquiera Va a vivir en un barrio privado Donde tienen que entrar los camiones de la mudanza Sí, buenos días, sí, ¿qué tal? ¿Vengo a entregar los camiones de la mudanza para Maradona? ¿Le cerro la puerta a la cara? ¡Preparados para la cola! El único requisito que pidió Maradona Era que su nuevo hogar Tuviera las mismas comodidades que el de Dubái Sé que dijo que la mudanza había llegado hace dos días Para mueblar la casa del nuevo técnico de Dorados Pero los mismos vecinos Le negaron el acceso ¡Ay, Dios mío! Diego Diego, un segundo Diego, ¿no te dejaron entrar los camiones de la mudanza? No ¡Puah! Grave No, sí, seguro Si así arrancaste con los vecinos Me imagino que debes estar... Que la chupe ¿Cómo? Que la chupe No, ¿cómo le vas a decir eso a los vecinos? Vos tenés que ser bueno con los vecinos Que la chupe Pero pará, Diego, Diego, pará Que la chupe ¿A qué hora te levantaste hoy, Diego? Yo hoy me levanté 8 y 20 de la mañana Sí, y quería... ¿Y porque venían los camiones de la mudanza? Y claro ¿Y no lo dejaron entrar? No ¿Y qué hiciste? ¿Te calentaste? La chupe No, pero pará Diego, ¿con quién estás durmiendo? ¿Estás viviendo con alguien ahí en México? Mis hijas No, si tus hijas no te quieren ni ver, Diego, ahora Sí No Yo voy a salir una noticia Bueno Todo el mundo lo sabe, Diego Todo el mundo lo sabe ¿Tenés planificado dónde parar? Porque si no podés ir a vivir a ese barrio privado Vas a tener que ir a vivir a buscarte otro lado, ¿eh? ¿No tenés claro dónde pasa a parar? Suiza Pará, pero... ¿Cómo? ¿Qué? Pues los dorados de Sinaloa es en México Es en México Es que ya lo sabía yo Sí Ya sé, no te estoy diciendo ninguna noticia Pero cómo te vas a ir a vivir a Suiza No te podés ir a dirigir desde Suiza Peti ¿Eh? Peti Peti, sí Peti habla, Diego ¿Te acordaste que nos conocemos hace tiempo, Diego? Sí Sí Listo Los vecinos de Maradona en México no lo quieren en el barrio ¿Y vos a qué vecino no querés nada? Un homenaje a Maradona, nuestra comunicación a partir de este momento ¿A qué vecino no querés nada? Al 2402-1019 2402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1019 Mensaje de texto El vecino Menos querido por vos El vecino Que no tragas El vecino Que no querés nada Al 2402-1019 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 1019 Mensajes de texto Los mensajes al 1019 El vecino Al que no querés nada Al vecino que no te bancás Que no tragas que nada Hoy hablando de malos vecinos ¡Mamá! ¡Es la hecha pelota de al lado! Pero si vos le hablás así, le decís eso Esto no te va a querer nunca ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? Javier está acá, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Javier? Javier, bienvenido Muchas gracias, Peti ¿Todo tranquilo? Bien Javier, ¿cuál es el vecino que no querés nada? No, no, no Si te cuento, te morí Vivo en el edificio Sí ¿Muchos pisos? No, es más bien... Es un edificio de los chicos De tres pisos Ah, de dos pisos, ¿viste? Pero son largos Es al fondo Ocupa toda la manzana Ah, claro De lado a lado Sí Pero hay una vieja Que vive en el primer departamento Sí En el primer departamento Sí Llegues a la hora que llegues Sí O salgas a la hora que salgas La vieja está en la puerta Y está ahí el 22 Fijándose a ver qué estás haciendo Con quién entras O qué dejas atrás Es impresionante ¿Pero no está contratada Como seguridad o vigilancia? Y me parece que los gastos comunes Van una parte para ella ¡Chusma! Viste que siempre hay una vieja chusma En el barrio, ¿no? No, no, no Es increíble No te puedo explicar lo que es ¿Vos con quién vivís? Aparte una mala onda Una mala onda Impresionante A ver, si te abre la puerta O si te pispea Y tiene buena onda Te levantás Todavía Todavía Vos y la vecina ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, no, no Pero cara de tu gemada Parece que se levanta Y desayuna con vinagre Javier, ¿con quién vivís vos? Con mi familia Mi hijo y mi mujer ¿Y te cuentan, por ejemplo Vi salir a su hijo recién? No, no Mi hijo tiene dos años Si lo ve salir Que me avise Porque Si no se va a complicar No, pero tuvo un cruce con mi mujer Tuvo un cruce con mi mujer Y no sabe lo que fue ¿Por qué tuvo un cruce con tu mujer? La más chusma del edificio Y porque no le gusta Se ve que anden paseando por los vasillos Tenemos un fondo común, ¿viste? Sí Y se ve que es la moleta Que salgamos a tomar mate O a sacar el enano ahí A disfrutar A disfrutar un cacho Y dice No, no Muy fuerte, muy fuerte No, le tuve que parar el carro Le digo ¿Métase en su vida? ¿Por qué no? Pará ¿Le dijiste eso a la señora? Claro Por supuesto ¿Y qué dijo? Hay que cargarlo Yo cuando tengo un problema Hablo con el que tengo el problema ¿Me explico? Claro, está muy bien lo que hace Entonces le digo Usted deje De vivir la vida de los vecinos Y viva su vida ¿Y qué dijo la señora? No, no, no Yo no me meto con nadie Como siempre, ¿no? Muy fuerte Muy fuerte No faltan las chumas, ¿eh? Hola Hola, Pérez y comandad Muy bien, ¿quién sos? César ¿Qué haces, César? Bienvenido ¿Cómo te va? Hoy hace 10 años que te escucho, César 10 años Mira, muy bien Gracias ¿Cómo sabés? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Y porque hoy cumplo años Y empecé a escuchar la radio Con mi padrino ¿Qué? Muy bien ¿Qué edad tenés, César? 25 No, si empecé a escuchar los 15 Perdiste un poco, ¿no? Perdiste un poco de la vida Sí César César ¿A qué vecino no querés nada? Nada A la tía y prima de mi mujer Pero son vecinos Frente casa, vecino Pegado a casa Perdón, ¿no es lo peor que hay tener familia en frente? Sí Sí, es lo peor que hay Tener familia Tener familia Tener familia en frente O al lado O a menos de una cuadra Es tenebroso Tenebroso Porque no tenés privacidad Porque entran como si fueran de la casa Te golpean a la hora que quieras Correcto Ah, mirá, mirá, mirá La prima pidió pizza Vamos a cruzar Claro Mirá, mirá, mirá Mirá Pidieron algo de comer Crucemos Hijo de... Bueno César ¿Qué pasa con tu familia? Que aparte... Pará, pará, pará César, César César Te pido por favor Sí Estás en la calle ¿Estás caminando? Estoy en el trabajo Estoy con el hermano libre Sí Ahí está Sacate el hermano libre Me está golpeando una rama en la oreja Sí Me está golpeando desde hoy Una rama en la oreja Y ponete de frente No de frente al viento Al revés El viento pase Que el viento pase Ahí está Ah, gracias, César Gracias Ya no podía más Envejecí Envejecí tres años Escuchá ¡Que lo tudo! Sí César, ¿por qué no te gusta tu familia que vive enfrente? Sí, porque las tengo metidas en casa Y ya una vez me pasó Que vinieron unas primas mías y una amiga Y le dijeron que yo había traído mujeres a la casa No, trajo mujeres a casa Pero son primas de mi lado Dinero a las dos de la mañana ¿Cómo? Dinero a las dos de la mañana ¿Vos estás seguro que eran primas tuyas, hijo de tu madre? Queda entre nosotros Hola, Peti Hoy es el día del funcionario de la salud pública Un gran saludo a todos mis compañeros de curva Dice Nacho de Lomas ¿De la salud? Ah, privada, dije pública Bueno, salud privada, perdón Entonces Funcionario de la salud privada A todos los de la salud privada ¿Por qué se diferencian? ¿Qué? ¿Por qué se diferencian? ¿Por qué esa diferencia? ¿No debe ser el funcionario de la salud? Punto Peti, no soporto al vecino Marichal ¿Y qué te hace, Marichal? Tengo una vecina que es chusma Pero me sirve Porque me cuida la casa Estaba de vacaciones en Brasil Y constantemente le preguntaba Cómo estaba mi casa Y se veía algo raro Que por favor que llamara al 911 ¡Ay, la pucha! Tener una vecina chusma Es más eficiente que un 222 Dice Gladys Tiene razón también Porque sienten el compromiso Sí Se sienten como que Le roban a mi vecina Me están robando a mí Claro Claro Estoy haciendo un bien Y no les voy a fallar No duermo una semana Pero... ¡Hola! Hola Hola, ¿quién sos? Soy Eva Hola, Eva ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos, Peti? Bien Me hiciste acordar una cosa muy fea ¿Qué? ¿Real? No, no, no ¿Qué pasó? ¿Con Eva o no? No, no, no Voy a recomendar una película Netflix Atención Bueno, a ver Mira, mira, yo hago asociaciones rápidas, ¿no? El tipo que está al aire Eva era el nombre de... Adán y Eva Adán y Eva Y después... No, eso Otra Eva conocía Eva Perón Eva Perón Está bien, pero después Eva Braun era la esposa de Hitler Sí, sí Ahí está No, pará, pará Porque vi una película Donde el pastor alemán, el perro Uno... Se llamaba Eva Uno le puso Eva a la perra ¿Qué? ¿Qué? Pará, sí Le voy a recomendar porque es tremenda peliculón Tremendo peliculón Porque no se imaginan el final Se llama Recuerdos Secretos Recuerdos Secretos Es un tipo que sufre Alzheimer Y se quiere vengar del nazi que mató a toda su familia ¿La vieron? Le puso Eva a su perra No, no, no No, no, no No le puso Eva Ahí Aparece una perra No voy a contar el final No, no, no Es tremendo peliculón Tremendo peliculón No conté el final Es inesper... No, no, no Pará No No, no, no Es que... Es tremenda No, no, no Puedo contar No puedo contar Dale, Eva ¿Cómo te va? Bien, Eva Empecemos de nuevo Bueno, dale Hola Hola Hola, sí, sí ¿Quién sos? Eva Hola, Eva ¿Cómo estás? ¿Cómo me gusta tu nombre? Voy a pedir una letra Gracias Por culpa de Eva estamos como estamos Que le dio de comer la manzana a Dan Bueno Bueno Eva No lo sabemos, es cierto Eva Hablemos del vecino o la vecina O el vecine El vecine ¿Cómo? Los vecinos Es una pareja Ah, es una pareja Sí ¿Vos sabés que a veces se juntan? Dios los cría y ellos se juntan Eso se juntan No siempre pasa Y se potencian La maldad se potencia Como la bondad se potencia La bondad El ejemplo Se potencia, se contagia Es así, mirá Hoy estoy para... Hoy estoy para, mi amor Hoy estoy para reflexiones profundas La bondad se contagia La maldad se potencia Tomás ¿Qué tal? ¿Esto me parezco? Este, no Este está Pablo Coelho Pablo Coelho Sí Dale Evita Bueno Este Los peores vecinos Yo vivo en un apartamento para el fondo Donde somos todos familiares Los que viven en el 1, 2, 3 Uy ¿Todos familiares? Y todos Nunca hago Sí Y bueno Los vecinos al lado No dejan estacionar ningún auto En la vereda Ninguno Hasta pusieran en la misma vereda No estacionar directamente Pará Dejaste el auto O lo que sea Y te están llamando Los patrulleros Pero pará 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 ¿Estás hablando de subir el auto A la vereda? No, no, no Por la calle En la calle En el cordón Pucha Pará ¿Y por qué no permiten estacionar el auto? Porque no, no No sé Salen porque pagan impuestos Y que no Se puede No sé O sea, pará ¿Te viene a visitar Una amiga Y quiere estacionar En la puerta de tu casa? ¿No puede? Porque hay un vecino Que no permite estacionar O sea En la puerta a puerta de mi casa Sí Pero un poquitito Que le pide la trompa O algo Ya que es parte de la casa de ella Por lo mismo en la calle No Es imposible Pero no puede hacer eso Pero pintó de rojo el cordón ¿Pintó de rojo el cordón? ¿Pintó de rojo el cordón? ¿Pintó? ¡Ay, Dios mío! Pero no se puede Eso se debe denunciar Y para eso Me están en las cosas, ¿no? Pero eso es como Pero esto es maravilloso ¿Te das cuenta que el tipo dijo Voy a la ferretería Compro un litro de Un sallero Y decía no estacionar Porque al vecino se le ocurrió Que en la puerta de su casa No estacione nadie Así Es brutal esto, ¿eh? Es genial ¿Y se saluda con alguien ese vecino? Y con los peores del barrio Y porque se potencian Hola, Peti Vi esa película Si querés, te cuento el final Sí, yo ya la vi La vi, la vi Peti, ¿podés nombrar de nuevo La película? Sí Recuerdos secretos Recuerdos secretos Hola, Peti Soy Marcelo A mí también me pasa Que tengo a mi suegra enfrente Me ven pasar con comida Y aparecen Y yo no puedo creer esto Peti dijo en Ricky Martin Que si Dios hizo la manzana Fue para morder También, tiene razón Peti, pedile a Eva Que dé la dirección Y vamos todos a parar ahí Un día tendríamos Sí Un día tendríamos que hacer Atención Año 2019 Escuchá esto Atención Está, pero si lo digo al aire Me van a quemar No, pero está bien Vamos a hacer un Comando Venganza Se me ocurrió el nombre Está, ya está Comando Venganza Les gusta La gente nos tira problemas Nosotros analizamos Anota Y decimos ¿Qué? Listo Todos A él Y lo volvemos loco Sí Sí Anota Peti Christopher Plummer Es tremendo actor Dice Sil Sí, es cierto Es el que trabaja En recuerdos Secretos Peti, muy fuerte Ese final Tremendo Sí, pero no me lo digan Porque yo hay mensaje Que los leo Peliculón con Christopher Plummer La vi Dice Mirá todos los que vieron Esa película No soporto a mi vecino A mi vecino de enfrente Nos hace la vida cuadritos Dice Gianni ¿Qué quiere decir? ¿De dónde surge? La frase Nos hacen la vida cuadritos ¿Por qué? Porque surge de la bandera De Fórmula 1 ¿Qué? Hay que analizar eso Hoy vengo profundo Hola Hola, Peti Hola, ¿quién es? Cristian Hola, Cristian ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, Cristian Me río porque la gente Tenemos la audiencia más La mejor audiencia del mundo La más grande Sí Por los mensajes que me ponen ¿No? Cristian ¿Estás ahí? Sí, estoy acá Dale, contanos Cristian Bueno, está La historia pasé Tenía un amigo Que se iba dos semanas De vacaciones Sí ¿Viste? Y está Yo tenía novia Y él me dijo Vení a cuidar mi casa ¿Vos podés? Le digo Sí, dale, dale Yo voy, buenazo Le digo yo Yo te cuido la casa Sí Dale, buenazo Sí Pero nunca me contó Que el vecino Era muy chismoso ¿Y entonces? Y entonces Le contó Todas las horas Que salió el auto Todas las horas Que entró Con quien entró Con quien salió Todo Pará, pará ¿Vos utilizaste La casa de tu amigo Que se fue de viaje Y te la dejó Para que la cuide De bulo? Sí Hola, pucha No, esto es horrible ¿Qué es lo peor? ¿Cómo? Eso no es lo peor ¿Qué es lo peor, Cristian? Que cuando cae con mi nola Le contó a ella ¿Qué? Oh, claro Ay, Dios mío Claro Vos viste que hay Hay vecinos que son chusmas Pero hay otros peores Como el que contás, Cristian Que anotan todo No solamente Boquillan Sino que Anotan Mirá ¿Qué? Anotan a dos de la mañana Entró con una chica Salió a las cuatro y treinta Fue a comprar algo Al almacén Volvió a las cinco Horrible Sí Fue ahí Ahí decidí poner El caño estándar No poner el caño ruidoso En el auto ¿Qué? Oh ¿Cómo? Che, ¿y cómo te enteraste Que el vecino te buchoneó? Cuando cae ya me mostró la foto ¡No! ¡Por la foto! Es malos pensamientos Es todo lo que siento Es puro sentimiento Y me siento contento Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa La película se llama Remember 2400825 Seguí la frase Cuando me subo al ómnibus Cuando me subo al ómnibus Cuando me subo al ómnibus Seguí la frase Al 2400825 Y mano 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 martes Mano ya Mano martes Al 101 9 Azul 101.9